Hola, hola, hola Mi nombre es Bubay Te doy la bienvenida nuevamente a nuestro pequeño espacio de relajación Y como puedes ver nos encontramos nuevamente en Marble It Up Este fue el ultimo nivel que realizamos, bueno al que llegamos mejor dicho Y bueno pues hay que conseguir un poco de gemas, espero no caerme Ok, aquí tenemos un punto de control Por acá Ok, me lanzo esa cosa Acá que tenemos, ok Ah, ok Para poder llegar a la plataforma pues creo que podemos hacerlo de esa manera Pero por lo que veo no es necesario, no es completamente necesario Bueno pues vamos a conseguir nuestra ultima gema Uy, no se, a ver, espero poder alcanzar a llegar Tal vez tenemos que usar esto Si es que no nos tira A ver Vuelvo a intentar uno ¿Cómo se supone que voy a subir? Ah, es que Está muy, muy, muy alta, está pendiente ¿Cómo se supone que lo voy a hacer? ¿Cómo, cómo, cómo? No, ya me resuelve y me lanzo o algo así A ver, espero poder lograrlo Vamos, si se puede, si se puede No, para allá no ¿Qué rollos? A ver No sé si los saltos que estoy haciendo me pueden ayudar un poco Espero que sí Ah, ok Sí, los saltos te dan un poco de velocidad Aquí hay que tener cuidado Uy, uy, uy A ver ¿Dónde está la meta? ¿Dónde se supone que está? Uy Estos obstáculos no me gustan mucho que digamos A ver Ya lo vamos a lograr Ya estamos aquí No, no puede ser No puede ser No Rayos, rayos Rayos Lo bueno es que Ya estamos sanados de llegar a la meta Y lo vuelvo a intentar A ver, a ver Cuidado con esto Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos Ahí está Perfecto No, nivel Ok, que nos ofrece este nivel Por lo que veo Solo hay una gema por conseguir Aquí hay que tener cuidado Para no caernos Ok, supongo que solo es como de velocidad No me tires por favor No me tires por favor Esos rebotes Sus Desgracias Esos rebotes A ver Ya estamos aquí Listo Ya nada más nos queda alcanzar la meta O caernos Ojalá no me pongas al principio Ok Todo bien A ver Vamos a Usar varias plataformas Ok Ahí la estoy arriesgando Vamos a ver A ver A ver Qué Qué rayos Y cómo se supone que se sube Ah, ok Ya lo vi Tal vez alguna de estas plataformas No te lleva a ningún lado Afortunadamente escogí la correcta Ok Ya lo tenemos Ya lo tenemos Vamos Aquí está la meta Perfecto Ok Aquí con cuidado Porque si no nos vamos a caer Ok Vamos a ver Qué onda con este nivel A ver Creo que solo hay que usar Estas plataformas Ok Ok Ya vieron Está cayendo como una estrella Ahí en el fondo ¿Y aquí qué? ¿Qué tengo que hacer? Ok Supongo que va a subir Hacia adelante No Solo nos subió aquí directamente Ok Ok Un punto de control Ay, ay, ay Estuve A nada de carmen Que con esto Que hay en esta plataforma Acá abajo Ah, ya Creo que no lo necesito Solo Intento acabar el nivel Más No va a ser un tiempo recuerdo A ver Ok 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 Con cuidado Pues está bastante alta la meta Es para poder Llegar pronto Miren Ahí está cayendo la estrella Que les decía A ver ¿Y esto? ¿Dónde lo lleva ahora? Ok Ok Un punto de control ¿Y esto? ¿Dónde tiene que subir? Ok 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 Ya estamos cerca Ya estamos muy cerca Excelente Ya por fin Ok Supongo La meta va a estar justo acá atrás Ok Tengo idea de haber pasado a un nivel similar Ok Con cuidado Acá abajo tenemos otra gema Pero ¿Dónde? Ok Ahí con cuidado Nuevamente Ya la tenemos Subimos Por esta plataforma Por favor No A ver A ver Con un poco de Velocidad A ver Ok 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 Tal vez Podemos subir por aquí Uy Ahí discúlpenlos Los ruidos de fondo Que hacen mis vecinos A ver A ver Ya nada más nos queda este Y regresamos al principio yo creo Si Justo era por acá Uy Uy No pues Que padre Lo siento Lo siento A ver Lo voy a intentar nuevamente Ya sé dónde están las gemas Espero hacerlo bien Hay con cuidado Hay con cuidado No hay que caernos No hay que caernos Aquí freno Doe la vuelta Bajamos Aquí tenemos cerca La La No puede ser Ya Concentración Esto tiene que ser la buena Guardaría silencio pero Pero sería como incómodo No creo A ver Ok Voy a ir directamente acá abajo Ahí con cuidado Dos gemas Nos faltan tres A ver, vamos a agarrar vuelo Velocidad Saltamos Ok, ok Regresamos por la gema Que me quede Que me dejé en medio A ver Ya, ya, ya va Creo que estoy haciendo Incluso mejor tiempo que la vez pasada Ya, con que no me caiga Estuvo cerca Pero ya, ya estuvo A ver Y es justo aquí derecho Sentí que no lo lograba Ok Vamos a hacer este nivel Y lo dejamos hasta aquí ¿Qué tenemos por aquí? Ok, wow Wow Aquí es de pura velocidad Por lo que veo No No podía alcanzar el turbo Ah, rayos Va de nuevo Va de nuevo Esta es la buena Esta es la buena Ok, ok, ok Agarramos velocidad Y ya la curva lo perdimos A ver A ver Voy a tratar de usar los saltos Porque por lo que veo Nos da velocidad A ver A ver Ok, vamos bien Ok, ok, ok ¿Qué hay para acá? Uy, 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 uy Ahí está Un coleccionable Y Estaría buenísimo Alcanzarlo Pero creo que ya no tengo Velocidad suficiente ¿Qué les parece si lo intento Una vez? Y si no, nos vamos A ver A ver A ver A ver No, me va a faltar Un montón De velocidad Vámonos Vámonos Uy, con cuidado No, no, no Con cuidado Ahí está Ahí está Estuvo súper cerca Vámonos Vámonos El turbo A ver No Ah, qué Error Y Y no alcancé A tomar El turbo A ver Vamos, vamos, vamos Vamos Aquí, con cuidado De no caernos Ok Está bastante buena Esta pista Ya casi Ya casi Estoy Por llegar Al meta Vamos, vamos, vamos Eso Espero que te haya gustado Que te haya relajado Nos vemos Hasta la próxima Vagre No Besoldo Lo